También se pronunció la diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, y es más, dijo que le va a solicitar, le va a escribir nuevamente a la Presidencia de la República para que tomen cartas en el asunto, porque es que uno no sabe qué es lo que está pasando aquí en Arauca, que por qué las autoridades no están realizando sus patrullajes, no están realizando los operativos en Arauca para poder contrarrestar a estos grupos y que no se vuelva a presentar un nuevo homicidio en la capital de Arauca, que hay que salir a las calles, hay que patrullar y que le va a solicitar al Presidente de la República que también venga a Arauca, como lo hizo en la Guajira. Mercedes Rincón, diputada del Departamento de Arauca. Con respecto a los acontecimientos que pasaron la noche anterior, no puedo dejar de pronunciarme como araucana, porque hechos como estos nos demuestran que cada día la capital carece de una seguridad y que a uno le preocupa cuando las autoridades en la rueda de prensa y en los consejos de seguridad le dicen que es una percepción. Cuando decía uno que citamos aquí para que nos metieran aquí porque le dijeron que los 10 meses de asesinato habían bajado. Entonces uno dice, si han bajado, entonces explíquenos qué es lo que pasa. Si las personas se asesinan todos los días, ¿a dónde o en dónde las suman? Porque lo que quiero decir es que no están sumando a las estadísticas de este departamento. Este municipio que es el Salud Madre, la mujer que gustaría preguntarle a la medicina legal y a todas las autoridades si consideren esos como si los unos con los otros. Eso es lo primero que quiero aportar. Lo segundo que creo concretamente es que nosotros como asamblea y el gobierno departamental y el gobierno municipal deben colocar el conocimiento de presidencia de la República y del ministro de Defensa. Esto no puede quedar en un discurso de ahora. Esto tiene que escalonar al gobierno nacional para que entienda que además de los dos grupos armados que tenemos y que hacen una presencia muy fuerte en este departamento, hoy se agrega otro nuevo viento al conflicto de este departamento y que es conocido de todos los que nos expliquen en el país. Si nosotros dejamos salir a la plaza de las manos, realmente el problema no es para los políticos. ¿Listo? Los políticos, ya sabemos que nos pasa cuando nos pronunciamos. ¿Y la comunidad qué? A mí me duele mucho cuando se justifica no es de matar a la juzgarla porque algo de mía. Es que la pena de muerte en este país no está autorizada. Aquí está autorizado porque la fuerza pública demuestre que tiene la capacidad de atacar a ellos como ellos y que nos muestren jacturados. Eso es lo que necesitamos. No que nos digan porque nunca se jacturan. Y ellos como ellos que pasan en pleno dentro de la ciudad, yo le digo a la gente que el problema no es el delincuente, el problema es la gente de mí que esté pasando por ese lado. Si es su hijo, si es su hijo, si es su papá o su mamá, acá está delincuente y tiene por qué pagar los hechos de terrorismo que están pasando en el departamento de Aorba, eso es lo que debemos exigir. Por eso, yo siempre escuchando el pronunciamiento público de la fuerza pública del departamento de Aorba que le digan a los araucanos cuál es la situación y que están en capacidad de garantizar la seguridad. Hoy en el departamento de Aorba es uno de los departamentos más militarizados del país. No podemos decir que eso no va a ser de la revolución porque tiene que ir a la gente de bien. Eso es lo que necesitamos decirle hoy a los araucanos. Decirle a los araucanos que tenemos que ir a esfuerzos porque hechos como estos no pueden seguir pasando en mi territorio. Ahora vamos a dedicar a los problemas de frontera. Yo sí quiero saber qué fecha tiene el presidente de la República para que venga de Panamita de Aorba así como lo hizo con la corría. Pero que no haga un consejo o que no haga presencia para que vaya viejo o vente de solas. Que vaya a los araucanos que me le pueda expresar que sea un lugar a bien donde la gente le pueda expresar los temas de salud y los temas de seguridad. Ahí está Mercedes Rincón, Espinel, diputada del departamento de Arauca hablando sobre este tema que se presentó y que le solicitará al presidente de la República venir a Arauca. Ahora,